Bueno, estamos de regreso en la línea telefónica para ampliarnos más con la contingencia de esta mañana, que por fortuna pudo ser atendida oportunamente con motivo de las lluvias que cayeron, que quizás son las más abundantes hasta hoy, en este año 2016 en León. Salvador Ocampo, director de Protección Civil, está en la línea telefónica. Le agradezco mucho que nos atienda y que nos responda con respecto a esta situación. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnold? Buenas tardes. ¿Cómo les fue esta mañana? Pues, bueno, la mañana, la noche y la madrugada. Desde el día de ayer hemos estado trabajando varias dependencias del municipio, donde hemos estado atendiendo los reportes de la población. Se han estado atendiendo desde las seis de la tarde del día de ayer, hasta este momento se siguen atendiendo reportes, donde hemos atendido una diversidad de eventos, tanto árboles caídos, postes, zonas que nos han dicho de inundación, algunas viviendas, de las cuales afortunadamente nada más han sido dos las que se han visto afectadas al interior, donde hemos tenido tirantes de no más de 10, 15 centímetros al interior y han sido atendidas, fueron en la parte rural. Se hablaba de Rancho La Florida, Salomón. Sí, de Rancho La Florida. Ahí tuvimos únicamente entrada de agua por retroceso de drenaje en lo que fue los patios, no fue al interior de las viviendas, únicamente hacia los patios, por el nivel que alcanzó el agua ahí. Se taponearon las coladeras del drenaje, esto por el arrastre de material y la basura que se encontraba ahí en el lugar. Hicieron que se bloqueara el drenaje, se destaparon las coladeras ayer, el personal de nosotros y el personal de bomberos estuvieron trabajando ahí y el nivel bajó inmediatamente. Muy bien. Fue cuestión de minutos para poder desahogar esa zona. Oye, y como suele ocurrir muy a menudo cuando llueve fuerte, el paso a desnivel ahí en Hermanos Aldama y Timoteo Lozano, de nuevo se convirtió en una trampa, pero parece que esta vez no perjudicó a ningún automovilista. Tuvimos una afectación a un automovilista, una señorita que trató, perdió la visión, la dimensión de cómo estaba el nivel del agua en el deprimido y su vehículo quedó varado. Hubo una intervención inmediata por parte de elementos de tránsito municipal donde realizan el rescate de la persona y después la recuperación del vehículo. Este deprimido que sí se vio afectado, fue mucho el agua que estuvo cayendo de manera constante desde el día de ayer y el nivel se incrementó. Se estuvieron trabajando las bombas del propio Cárcamo que tiene ahí el deprimido y se tuvo que meter más equipo de bombeo de apoyo tanto del municipio como del Estado y de la Federación integrándose a sus trabajos la Conagua y en estos momentos ya está siendo liberada la vialidad. Ya están pasando vehículos pesados. Todavía hay un espejo de agua ahí ya de muy poco nivel en el cual nos permitió ya dar el acceso a los vehículos grandes. ¿Y se tapona los ductos por basura? ¿Es lo que pasó? ¿O definitivamente fue la cantidad de agua que cayó? Fue la cantidad de agua. Ahora no fue una lluvia muy fuerte, pero sí una lluvia constante durante bastante tiempo. Fue abundante, más que concentrada en unos pocos minutos. Exactamente. Creo que la madrugada fue cuando fue el pico, ¿no? Cuando ocurrió el pico de lluvia. Durante la madrugada, bueno, prácticamente desde ayer que sí tuvimos lluvias que se presentaron de forma fuerte. Esas lluvias bajaron de nivel, se mantuvieron en moderadas hasta llegar a una lluvia ligera, pero que permaneció durante toda la noche y madrugada. En unos lapsos fue un poco más de leve, para moderada, y eso ocasionó la acumulación de agua en el deprimido, que no tenía la capacidad suficiente para tanta agua que estuvo cayendo y alojándose ahí. Los arroyos de la ciudad, vi algunos con bastante caudal. Sí, la mayoría de los arroyos subieron de manera considerable, ya se restablecieron. La mayoría, como lo que fueron Las Diebres, Alfaro, Delta, Quimotejo, Elegido, Cerro Gordo, El Muerto, subieron al 100%, el malecón llegó a estar al 90%, y eso nos llevó a hacer el cierre preventivo para evitar alguna otra situación. Muy bien. Me informaban hace rato del torneo de prensa que 32 choques motivados un poco por la situación. Así es, son los reportes que llegaron al C4, los 32 percances automovilísticos, de los cuales, pues bueno, fueron algunos lesionados, que se atendieron en el lugar, y otros sí fueron trasladados a nuestro comio. Estos percances, igual con la recomendación que le hacíamos a la población de manejar de una manera precavida, que fueran atentos a los señalamientos que se estaban dando en todas las pantallas, se puso el aviso de la condición que se estaba guardando en el municipio, y principalmente fue el descuido, la falta de desigualidad, y el tratar de llegar rápido al lugar de destino, lo que ocasionó a los percances. Muy bien. ¿Qué se espera para las próximas horas? Parece que continuará lloviendo. Sí, el reporte del Meteorológico Nacional que se emitió a la noche del día, nos está dando un reporte de probablemente lluvias fuertes sobre la entidad. Obviamente, viendo ya la imagen del radar, sí nos está dando una cobertura casi total al Estado, afectándonos al municipio de León, pero seguimos pendientes de cualquier situación. Estamos con la capacidad operativa al 100%, tanto Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, y las demás dependencias que están de la administración, desarrollo rural, desarrollo humano, el DIF está también pendiente con la actuación de los albergues, y estaremos notificándoles en cuanto tengamos alguna situación de relevancia para que esté enterada la población. Ya está bastante mojado el terreno, esto propicia luego lo que pasó el otro día, derrumbes de árboles, pero esta vez no ocurrieron. Sí, el reblandecimiento sí tuvimos también algunas caídas de árboles, que fueron en diversas partes del municipio, son un número considerable, más o menos estamos alrededor de los 16 árboles caídos, fue lo que tuvimos de reporte, algunos de gran magnitud, algunos de ellos también afectando líneas eléctricas, pero ya están siendo atendidos todos. Muy bien. Salomón, te agradezco mucho, como siempre, que estés pendiente. Hemos seguido la cuenta de Twitter de ustedes, de Prevención León, y bueno, vemos información muy oportuna. Sigan así, por favor, y estamos en contacto, ¿te parece? Claro, Cristiano, muchas gracias por darnos el espacio para informar a la población, y estaremos de igual manera por las redes sociales, y es necesario por todos los medios de comunicación informándonos. Nada más agregar, hubo suspensión de actividades, ¿verdad? Veía que en el municipio los cursos de verano de Comude se suspendieron en las deportivas, me imagino que se reanudan mañana, pero no sé, eso me imagino que no. Sí, de mejorar la condición del clima, se estarían ya dando otra vez las actividades en las unidades deportivas, también se vio en conjunto con el alcalde y el rector de la UNAM el que se diera a la suspensión de labores en esta casa de estudios el día de hoy, precisamente por el problema que tenemos de traslado hacia la zona sur del municipio. Muy bien, Salomón, te lo agradezco mucho. Estamos en contacto. Gracias, hermano. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, bye.